Con el permiso de la mesa directiva, distinguidas y distinguidos invitados, compañeras, diputadas, compañeros, diputados, especialmente al diputado Samuel Gurrión, familiar directo de Adolfo C. Gurrión, que pertenece a esta legislatura. Hoy quiero decirles que pocos acontecimientos han sido tan dramáticos y trascendentes en la historia de México como los diez días que transcurrieron del 9 al 19 de febrero de 1913, con el desenlace fatal del día 22. Un día como hoy, hace 100 años, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez fueron asesinados detrás de la cárcel de Lecumberri, a escasas cuadras de este recinto. La muerte igualó al presidente y al vicepresidente de la República con tantos otros mexicanos que perdieron la vida en esos días y en los años posteriores durante la Revolución. El presidente Madero asumió la responsabilidad de un proyecto político por el cual literalmente dio su vida. Madero promovió la confianza en las instituciones republicanas para dirimir las diferencias y creyó que muchos de los que le corrodeaban compartían ese mismo ideal. Promotor de un Estado fuerte, fundado en la legitimidad democrática y el imperio de la ley, como pilares para la superación de la división que desmembró al país en el siglo XIX. No se equivocaba al confiar en las herramientas institucionales como fuente para el engrandecimiento de México y el ordenamiento de las pasiones de poder que doblegaron a muchos de los hombres de su tiempo. Cito sus palabras, pronunciadas el 12 de septiembre de 1912, a casi 10 meses de haber tomado posesión. Si un gobierno como el mío, que ha cumplido honradamente con sus promesas, que ha hecho todo lo que su inteligencia le alcanza por el bien de la República, que ha logrado y llegado al poder por el voto casi unánime de todos los mexicanos, como nunca había sucedido. Si un gobierno así no pudiese subsistir en México, señores, deberíamos decir que el pueblo mexicano no estaba apto para la democracia, que necesitamos otro nuevo dictador, que viniese con su sable a callar todas las ambiciones, a sofocar todos los esfuerzos que hacen los que comprenden que la libertad únicamente puede ser fructuosa dentro de la ley. Termina la cita. El pueblo mexicano no aceptó otra dictadura, pero tuvo que correr mucha sangre y superarse una prolongada y cruenta lucha para ver llegar el tiempo de instituciones sólidas que han sustentado el desarrollo del México moderno. Pese a la victoria electoral democrática de Francisco I. Madero, la inconformidad de los porfiristas dentro y fuera del país, amenazaba con hacer eclosión en cualquier momento, independientemente de que el prócer coahuilense no afectó sus intereses. Poco antes de los trágicos hechos, un grupo de legisladores reformistas advirtieron a Madero sobre la precariedad de su gobierno frente a los intentos de restauración porfirista y concluyeron que la revolución se hizo gobierno, se hizo poder y la revolución no ha gobernado con la revolución. Duro mensaje que el presidente Madero no entendió a tiempo, pese a las advertencias de su familia, pagándolo con su propia vida. Los ánimos estaban caldeados, sobraba parque y abundaba la ambición y la deslealtad. El 9 de febrero de 1913, los alumnos de la Escuela de Aspirantes se sublevaron y con tropas del cuartel de Tacubaya, liberaron a los generales porfiristas Bernardo Reyes y Félix Díaz. Al intentar tomar Palacio Nacional, las fuerzas leales al presidente repelieron a los sublevados. Bernardo Reyes falleció en la intentona y los rebeldes con Félix Díaz a la cabeza tomaron la ciudadela. Mientras, los cadetes del Colegio Militar escoltaron al presidente Madero de Chapultepec al centro de la ciudad. Las fuerzas maderistas lograron sitiar la ciudadela, pero la traición interna evitaba que triunfaran sobre los alzados. El general Victoriano Huerta, al mando de las fuerzas federales, se había pasado del lado rebelde. Gustavo Madero desenmascaró a Huerta el día 17, pero este se disculpó con el presidente, quien le concedió 24 horas para disolver la insurrección. Al día siguiente, el 18 de febrero, los hermanos Madero fueron aprendidos. Gustavo, mientras deportía con el mismísimo Huerta. Francisco fue hecho prisionero en Palacio Nacional, junto con el vicepresidente Pino Suárez, y fueron obligados a renunciar al cargo. Pedro Lascurain ejerció por 45 minutos la presidencia de México para luego cederla a Victoriano Huerta. Los porfiristas retenían el poder, pese a todo. Fue una auténtica temporada de sopilotes, tal como se titula un libro reciente sobre la escena trágica que iniciaba el periodo más sangriento de la Revolución. Lo que el pueblo vivió en la escena trágica fue hambre, miedo y dolor. Comenzaba la angustia colectiva de los mexicanos que días después oyeron del asesinato de Francisco y Madero. Si el presidente no había escapado de la barbarie, ¿qué le esperaba al resto de los mexicanos? Nos toca hoy honrar la memoria de quienes ofrendaron su vida por un México más justo, libre y democrático, garantizado solamente por la plena vigencia de la ley que otorgan las instituciones de la República. Madero, el apóstol de la democracia y de la libertad, es un ejemplo para todos los mexicanos, precursor y mártir de la fortaleza que brindan las instituciones. Logró, con un libro incendiario, despertar la conciencia de los mexicanos para reasumir sus derechos políticos y recobrar la soberanía que en el pueblo reside. Con su lema, sufragio efectivo no reelección impuso el límite a la ambición de continuar en la perpetuación del poder y con ello se obtuvo una de las mayores transformaciones sociopolíticas de la historia nacional. Señoras y señores, la herencia libertaria y la vocación republicana del presidente Francisco y Madero han quedado manifiestas en la realidad de una alternancia política pacífica en la cual la voluntad popular es irrestrictamente respetada. Los sueños democráticos de Madero se han cumplido y hoy el pueblo es libre y soberano sobre las bases de las instituciones de la República que nos legó la revolución. Construimos los acuerdos y reformas necesarias para iniciar una nueva etapa de cambio con rumbo. Hay un ambiente de libertad plena para manifestar el disenso y pactar los cambios indispensables y las reformas legislativas que nos permitirán retomar el crecimiento económico. Asumimos los retos pendientes de eliminar la pobreza y el hambre que todavía laceran a la República y enfrentamos la desigualdad social y regional que merman la cohesión de la nación. Lo hacemos confiados en que no sólo a través de la democracia y sólo a través de ella por la que luchó Madero podemos mantener el orden constitucional, la paz pública y el bienestar social. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.